¿Eh? ¿Y esta quién es? Te presento a las gilipollas de mi hermano. Bueno, tú me puedes llamar Rafael, ¿eh? Ya. Es que te amo. No. Es que te quiero. Que no. Aquí hay dos tipos de personas, o sea, las que prefieren amar y las que prefieren ser amadas. O sea, una vez que sabes de qué tipo eres... Eso, y encontrar a tu media naranja, va a todo rodado. ¡Au! Perdona, ¿estás bien? Venga, que sí, te vamos al trasero. No, un polvo a esas horas, ¿no? Ni de coña, ¿no? Esta noche es mía. Ya sabes que mi hermana era una... No, que es una guarada. ¿Qué pasó con tu primera novia? ¡Estáis fuertes! Con Berlín me pasa algo curioso, y es que no me canso de ella. Pero igual ella se cansa de ti. ¿Y si jugamos a algo? Vale, yo voy con Alfonso. ¿Tú quieres jugar al teto? Sí. Entonces yo también voy con Alfonso. Vamos a por todas, ¿eh? Creo que no estamos buscando lo mismo, ¿eh? Uy, pues yo creo que sí. No. No, ya te digo yo que no. Intercambio de parejas. Qué interesante. Podríamos probar. ¿Es verdad? A ver, ¿qué tal es que me folle otro que no seas tú? Que no, que no, que no. Bueno, pues sí, bueno, ¿no? Lo que digo es que no. ¿Y entonces por qué coño me dejaste? La verdad, no me acuerdo. ¿Por qué no nos tomamos un café y terminamos de ponernos al día? ¿En tu casa o en la mía? ¿No habías dicho un café? Pues es que lo me he echado encima de la cartera. Y digo yo que alguno de los dos tendrá una cafetera, ¿no? Oh, yeah, that would be such a blessing.